Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con mi convocatoria de Inglaterra para la fase final del Mundial de Qatar. ¡Comenzamos! Ya sabéis que estoy haciendo una serie de vídeos sobre el Mundial de Qatar respecto a las elecciones que a mi modo de ver son las favoritas analizando su posible convocatoria o más bien la que haría yo y los jugadores a seguir. Luego, obviamente, conforme se vaya acercando el Mundial, que ya está realmente cerca, habrá vídeos muy específicos sobre selecciones, sobre jugadores a seguir, sobre posibles jugadores revelaciones en la Copa del Mundo, qué futbolista a seguir más o menos de cada selección. No os preocupéis porque va a haber mucho contenido en los próximos días sobre el Mundial de Qatar, que como digo, se está acercando y hoy toca Inglaterra, una selección que está estrechamente ligada al mundo del fútbol, como muchos sabréis y voy a hablar un poquito de su posible convocatoria. Además, gracias, sabéis, los que hayáis estado viendo esta serie de vídeos, que lo estaba haciendo mediante un tier maker. Ahora la página Transfermark ha habilitado por fin, que yo ya sabía que estaba, pero no funcionaba, la posibilidad de hacer las convocatorias en su web, viendo la foto y el nombre del jugador. Me parece que es mucho más cómodo, tanto para vosotros, que podéis ver cómo se llama cada futbolista, todas las opciones, como para mí, que realmente así no tengo que preocuparme de si se me olvida el nombre de un jugador, porque obviamente de Inglaterra no se me va a olvidar ninguno, pero si nos metemos en selecciones más desconocidas, puede ser que sí que algún futbolista o por la foto no lo conozca o no se le vea bien, cualquier tipo de cosa, y así nos quitamos cualquier tipo de problema. Así que ya veis aquí, vamos a ir a por Inglaterra y ya digo, repito, lo digo en todos los vídeos, sé que soy pesado en este aspecto, pero es mi opinión y mi convocatoria, no la que creo que va a hacer Gareth Showgate, ¿vale? Porque ya comentaré algún futbolista que creo que va a ir seguro pese a que yo no lo llevaría. En la portería, para mí, fijos, Jordan Pickford y Aaron Ramsdale, el portero del Arsenal, que está haciendo una muy buena campaña, de hecho ya jugó muy bien el año pasado después de todas las críticas que recibió cuando se le fichó, y la duda estaría entre Dean Henderson y Nick Pope. Henderson, un portero más joven, de más de futuro, pero Pope, para mí, se ganaría el puesto de tercer portero, porque, bueno, de tercer portero o en la convocatoria, luego habría que ver, porque se está hablando incluso de que está mereciendo ser el titular. Yo dudo mucho que Pickford eso lo quite, pero ya digo, esta sería mi convocatoria y mi titular sería Aaron Ramsdale, si yo fuese el seleccionador, así que, así quedaría. En defensa, el eterno debate del lateral derecho, eso, porque tienen muchísimos y de muchísima calidad. Es cierto que alguno como Kyle Walker puede jugar en otra posición, Rhys James también le hemos visto jugar en muchas posiciones. No me extrañaría ver una defensa de tres centrales con dos carrileros y así poder juntar a dos laterales en el mismo once. Para mí, gustos personales, mis dos laterales derechos serían Trent Alexander-Arnold, me encanta, aunque es cierto que las últimas corrientes dicen que incluso se puede quedar fuera de la lista, porque hay, Southgate tiene incluso tres por delante de Arnold, como son Rhys James, Kyle Walker y Kieran Trippier. Yo lo dudo mucho, yo llevaría Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker y Rhys James. Yo llevaría tres, sé que es mucho, sí, pero como vais a ver más adelante, en el lateral izquierdo solo voy a llevar un futbolista y creo que tanto Arnold como incluso Rhys James pueden jugar en ese perfil, entonces a mí me compensa bastante. Yo dejo a Kieran Trippier fuera y es que no me atrevo a dejar a ninguno de los tres futbolistas, Walker, James y Arnold, fuera de la convocatoria, me parecen súper clases. Además, Walker creo que puede jugar de central y que conmigo en una línea de tres lo haría bastante bien, así que esa sería mi convocatoria. En cuanto a centrales, me llevaría tres, John Stones, Ben White y Fikai Otomori, tres centrales que están jugando realmente bien, de presente y de futuro, y jugadores que creo que realmente te pueden dar bastantes perfiles. Podría entrar Eric Dyer también en convocatoria, luego veremos conforme vaya completando la convocatoria, pero creo que los demás ya, en cuanto bajas un poco, ya baja un poco el nivel. Podríamos hablar de Joe Gómez, pero no está jugando realmente bien, podríamos hablar de Ben Godfrey, pero ya creo que es un pasito por debajo, así que esta sería mi convocatoria. Claro, yo dejo fuera a Harry Maguire, no me gusta nada, o sea, creo que Sogge lo va a llevar, por supuesto lo va a llevar y creo que va a ser hasta titular, pero para mí se tendría que quedar fuera de la lista. Y en el lateral izquierdo tan solo lleva Ben Chilwell, creo que es un futbolista que si llega en buen estado de forma, que, ojo, porque últimamente no lo está, está más lesionado que en buen estado de forma, es titular indiscutible en esta selección y a mí me compensa más llevarme a Rich James o a Kyle Walker o a Alexander Arnold que llevar a Luke Shaw. Entonces, por eso tan solo llevo un lateral izquierdo. Vamos a pasar ya al centro del campo y a la delantera, donde aquí tenemos muchísimos futbolistas de mucha calidad. Obviamente, vamos a empezar primero por el centro del campo. Mi centro del campo titular es Jude Bellingham y The Clan Rice. Hay que contar que no está disponible para el Mundial de Qatar, Calvin Phillips, salvo sorpresa de última hora, aunque esté ahí en la lista y lo veáis. Parece que no va a llegar al Mundial, se tiene que operar. Bueno, si llega va a ser muy justo, así que obviamente para mí no va a entrar. Además, como interiores, sin ninguna duda, Mason Mount y Phil Foden tienen que ser dos jugadores importantísimos. Veríamos a ver, porque Foden sabemos que puede jugar como extremos, sabemos que puede jugar como media punta, como falso 9, pero a mí me gustaría mucho verle de interior o de media punta por delante de Bellingham y Rice. Y a partir de aquí, obviamente luego meteremos algún centrocampista más, pero Harry Kane, seguro, Sterling, seguro, Jack Rillis, seguro, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jadon Sancho y aquí ya tendríamos varios futbolistas. Yo creo que hay que buscar algún jugador más de centro del campo, pero otro jugador que sí que quiero que vaya 100% es Ivan Toney, porque me parece un perfil de 9 que si Harry Kane no está disponible, no tiene otra opción Inglaterra como Kane. Ese 9 de fijación, ese 9 fuerte, poderoso, que además está en buen estado de forma como puede ser Tony y creo que en ese aspecto es un jugador muy, muy importante. Otro jugador que yo llevaría siempre es James Walpros, un jugador que a balón parado es buenísimo, uno de los mejores. De hecho, se habla que Kieran Trippier puede ir a la convocatoria solo por el balón parado, pero yo para eso me llevo a Walpros, que creo que es un jugador que te da más cosas, que además, a ver, hay menos competencia en su posición, se me entienda. Es que claro, la posición de lateral derecho en Inglaterra es una barbaridad. Entonces para eso me llevaría a Walpros. Y creo que a partir de aquí podrían completar la convocatoria ya futbolistas que creo que tendrían menos minutos, pero que te podrían dar un perfil distinto. Henderson creo que tiene que ir más que nada por experiencia, por ese peso en la capitanía, el liderazgo que puede aportar al grupo. Ahora sí que estoy echando en falta a Eric Dyer, lo voy a meter como futbolista ahí que puede cumplir tanto de central como de pivote, en el doble pivote o incluso pivote único si necesitas jugar con dos interiores más ofensivos. Y creo que realmente aquí ya podríamos completarlo con cualquiera. Madison me gusta mucho y está jugando muy bien, probablemente ahora sería uno de mis elegidos. Y aquí ya, mira, voy a elegir a Ryan Seseñón por la opción que te da de jugar de lateral, de carrilero y de extremo. Y así tan solo no vamos con un lateral izquierdo, porque si no a lo mejor alguno me os echáis encima y me decís, solo un lateral. Bueno, yo va Seseñón que puede jugar por cualquier posición de la banda izquierda. Es cierto que no está en su mejor estado de forma, pero tampoco está Luxou en su mejor estado de forma. Así que creo que es un perfil bastante interesante. Jugadores que se quedan fuera y podrían entrar. Jarrod Bowen, el jugador del West Ham, está jugando realmente bien. Oli Watkins, pero no es su mejor temporada. Si fuese el año pasado yo creo que hubiese ido. Ruben Loftuchik, que te da también esa polivalencia de que en el Chelsea está jugando tanto de carrilero como de interior, como de medio centro. Pero yo prefiero un jugador como James Madison. Así que esta sería mi convocatoria de la selección inglesa, que quedaría de la siguiente manera. Ahora os saldrá en pantalla. Jordan Pickford, Aaron Ramsdale y Nick Pope como porteros. Como defensas, Trent Alexander-Arnold, Rhys James, Fikai Otomori, Ben White, Ben Chilwell, Kyle Walker, John Stones y Eric Dyer. Y como centrocampistas y delanteros, Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham, The Clan Rice, Mason Mout, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Jack Rillis, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney, Warprose, Henderson, Madison y Ryan Sesseñon. Creo que queda una convocatoria brutal, buenísima, la verdad. Es un equipazo, Inglaterra, no me cabe ninguna duda. Va a competir muchísimo por altas estancias del Mundial. Así que nada, ahora os toca a vosotros ponerme en comentarios cuál queréis que sea la próxima selección que analice aquí en el canal. En vuestras manos está la que me pongáis vosotros en comentarios, será la siguiente. Puede ser España, puede ser Países Bajos, por ejemplo, se me ocurre Alemania, que todavía no la hemos analizado. Y ya digo, si queréis ver todos los análisis de las selecciones, os lo dejo por aquí arriba en una lista de reproducción que he creado para meter todas. Y nada, nos vemos mañana con un vídeo nuevo, pero no sin antes decirte que dejes un like, te suscribas, que últimamente no se suscribe casi nadie, así que dale al botón, ayúdame ahí y nos vemos mañana, ahora sí, con un vídeo nuevo. ¡Chao!